Sombrero del Mercadito De una manera educada Si no entienden el consejo Se los explica con armas El cerro del elefante Todo el tiempo le ha informado La presencia de retenes Y el pasar de uniformado Lo que va pa' Culiacán Y lo que llega al salado Credencial de ganadero No ocupa comprar pastura El río de San Lorenzo Siempre le ha brindado ayuda Riega hectáreas del sombrero Cuando no es tiempo de lluvia Y así suenan Los elementos de Culiacán Y puro JG Music El sombrero es la corona Su palabra es la firma Donde raya el MZ Ni con lumbre se destinta El salado es buena suerte Pa'l que tranquilo se arrima Los becerros ya crecieron El tiempo los hizo toros Traen registro mes de mayo Letras grandes en apodo Mayúsculas iniciales M flaco y M gordo La charola tiene normal Estilo Sinaloa Nomás le miran la firma Hay atenciones de sobra Poderoso es el que arregla Sin dinero y sin pistola Música 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 Gracias por ver el video.